Música Aprovechando la visita de los gordos con hambre El tercer concurso de carne asada Organizado por el rancho Arroyo Hondo Tuvimos la oportunidad de conocer A un grupo de amigos amantes de la comida En especial de la carne y de los asados Nos referimos a la cochada Buena carne, buena cerveza Una buena conversación Ese es el concepto de nuestro grupo Música Cortes de arrachera Ribay, Nueva York Tibón, Cirlón Chorizo español Salchichas, entre otros asados Es lo que se encontraban trabajando El equipo de la cochada El proyecto fue reunirnos un grupo de amigos Y probar los diferentes tipos De corte de carne que hay Y hacerlo de diferentes maneras alternas Que fueran aprovechar lo que es la calidad Del corte de carne Empezó un grupo de amigos como una diversión Y lo fuimos haciendo cada vez un poco más grande Entonces yo lo que hago es cortar La grasa y el epitelio sin cortar el tejido Para que salga Para que no sea bombe Para que no tenga diferentes temperaturas en todo el corte Se queme parejita Y quede una carne tostadita por fuera Jugosa y rica Rosita por dentro Pues la especialidad de nosotros es combinar Lo que es carne de res Con carne de puerco En carne de res nos gustan mucho O sea Ribay Tomahawk New York Y en el cerdo asamos costillares Y asamos también Ribay de puerco Y papada de cerdo Estos son unos rollos de arrachera Deliciosos Perfectamente bien tostaditos Ricos Jugosos por dentro Llevan queso gruyere Que es lo que les estábamos comentando hace ratito Y un pimiento de un color que a ustedes les dé gana Es una carne muy blanda Pruébenla por favor Mira nomás Casi nada se van a comer los gordos con hambre No cabe duda que estos dos tienen un trabajo muy exigente Sí, está muy delicioso La carne perfecta Me gusta el sabor La carne está bien cocida por fuera Y por dentro está jugosa El sabor del que le da el chile también Al morderlo le da mucho el sabor El tocino no satura el sabor de la carne La mayoría que es el sabor de la carne bien cocida Aquí se trata siempre como en toda la comida Buscar un balance Cuando tú agregas diferentes productos Si hay algún producto que domina mucho Tienes que ser muy cuidadoso Que no echa a perder el producto En total Que hay un balance Es una parte muy importante O sea Comida Poesía Cabrón O sea ¿Qué más quieres? O sea Ya no puedo hacer nada más por ti hermano Si quieres conocer lo que pasó Solo se necesita amar la comida Solo se necesita amar la comida Solo se necesita amar la comida